La Iglesia se une en oración El Espíritu Santo, ahí está Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dice lo fuerte Dame deberes De tu mano Dame beber Necesito Necesito amar Necesito 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 No 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 Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. ¿Cuántos aquí quieren más de Dios, más de Él? Adórate, vamos. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Unos minutos más ahí, clámale ahí, sumérgete en el río del Espíritu Santo. Sumérgete en el río, dile, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Dame de beber, dile de tu río. Dame de beber. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de beber. Dile, amor, de tu humanidad. 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 Necesito más Necesito más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor fuerte Dame de bebé De tu mano Dame de bebé Necesito más Necesito más Yo quiero que le cantes fuerte al Señor Vamos fuerte que se escuche todo este lugar Iglesia adorando Dame de bebé Díselo De tu mano Dame de bebé Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Vamos a culminar Díselo más De fuerte conmigo Estas palabras Todos juntos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito más 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 Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Hoy podemos decir en vencer Hasta aquí Dios nos ha ayudado Y Él lo va a seguir haciendo Porque Él ha prometido estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Gracias Señor, gracias Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Y se lo van Para decirte lo que siento Bendito Salvador Dice una vez más Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Bendito Salvador Y todos cantamos fuerte Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho 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 Por todo lo que ha hecho Por todo lo que haces Y vamos a terminar declarando y profetizando conmigo, vamos Él me levantará Él me levantará Vamos, adórale, vamos, díselo Él me levantará Así dice el Señor Una vez más, Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Y todo es fuerte Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará 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 Oh, 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 me fortalecerá Oh, 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 en sus manos me sostendrá Oh, 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 así dice Sí, grítalo fuerte, vamos, díselo, vamos Me fortalecerá Oh, 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 me fortalecerá Oh, 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 en sus manos me sostendrá Oh, 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 así dice el Señor Oh, 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 oh